El Hotel Presa está situado en Riaño, en el borde del embalse de Riaño, en las afueras del Parque Nacional de Picos de Europa. Ofrece un alojamiento de estilo rústico y wifi gratuita en las zonas comunes. Las cómodas habitaciones del Presa presentan una decoración tradicional y cuentan con calefacción central. También incluyen una televisión y un baño privado. El restaurante rústico del Presa Hotel sirve cocina típica de Castilla y León, así como marisco de Cantabria. También hay un bar con paneles de madera donde podrá tomar un aperitivo o una bebida. Los alrededores del Presa son populares para practicar senderismo y caza. También podrá practicar deportes acuáticos en el embalse de Riaño. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.